13 victorias, 4 empates y una sola derrota. Ese fue el camino de Arabia Saudita hacia la clasificación a Qatar 2022. Hoy en Ancasti Mundial repasamos algunos datos del primal rival de Argentina en la Copa del Mundo. Con una performance muy contundente, los halcones verdes fueron uno de los mejores clasificados en las eliminatorias de Asia, relegando al segundo puesto de su grupo a Japón y a Australia también clasificados. Con 34 goles a favor y tan solo 10 en contra, siendo el segundo equipo que más puntos sumó solo por detrás de Irán. Con 7 tantos cada uno, Salem al-Dawzari y Sale al-Sheri fueron los goleadores del equipo que no tiene figuras de renombre y cuya mayoría integran la plantilla del Al-Hilal, equipo local que ganó la Champions League asiática. El francés Herb Renard es su entrenador y actualmente Arabia Saudita ocupa el puesto 51 en el ranking FIFA por detrás del país organizador. Argentina y Arabia Saudita se enfrentarán el 22 de noviembre desde las 7 de la mañana en lo que será la primera fecha del Grupo C. Recordá que en elancasti.com.ar y en nuestra edición papel tendrás toda la información sobre Qatar 2022. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes donde realizaremos sorteos especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!